Problemática de los consejos regionales del Colegio de Licenciados en Turismo. El Tribunal Registral de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos emitió la resolución número 395-2014-SUNAR-TR-L con fecha 28 de febrero de 2014, en la cual indica taxativamente que los consejos regionales del Colegio de Licenciados en Turismo han sido establecidos por el decreto supremo norma infralegal que aprobó su estatuto y no así por ley, y que además no existe ley que le atribuya de manera expresa personalidad jurídica. Por tanto, concluye que dichos consejos no son personas jurídicas. Esta resolución afecta a los consejos regionales de Ancash, San Martín, Madre de Dios, Arequipa, Ica, La Libertad, Cusco y al Consejo Directivo Regional Lima. A fin de dilucidar la gravedad de la mencionada resolución, es que solicitamos asesoramiento a juristas de reconocida trayectoria con quienes analizaron las siguientes normas. En principio, Ley de Creación del Colegio de Licenciados en Turismo número 24915 de fecha 28 de octubre de 1988. Estamos hablando que en aquella época se regían por la Constitución Política del Estado de 1979. Esta ley de creación, en su artículo 1, indica créase el Colegio de Licenciados en Turismo como entidad autónoma de derecho público interno representativo de los profesionales en turismo de la República con sede en la ciudad de Lima de conformidad con el artículo 33 de la Constitución Política del Perú. El artículo 33 de la Constitución Política del Estado del año 1979 indica, indicaba, los colegios profesionales son instituciones autónomas con personería de derecho público. La ley establece su constitución y las rentas para su funcionamiento. Es obligatoria la colegiación para el ejercicio de las profesiones universitarias que señala la ley. Este artículo 33 ha sido reemplazado en la actual Constitución Política del Estado de 1993 en su artículo 20 que indica, los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria. El artículo 2 de la Ley de Creación del Colegio de Licenciados en Turismo, la 24.915 dice, para ejercer la profesión de licenciados en turismo, el requisito indispensable es estar inscrito en el colegio que se ha creado por la presente ley. En este sentido, el Código Civil, en su artículo 76, indica, las personas jurídicas de derecho público interno se rigen por su ley de creación. Esto significa, estimados oyentes, que el Colegio de Licenciados en Turismo tiene obligatoriamente que crearse bajo la Ley de Creación del Colegio de Licenciados en Turismo, la 24.915, y no bajo su estatuto. Esto haciéndole caso a la Constitución Política del Estado y al Código Civil, que como sabemos, de acuerdo a la pirámide de Kelsen, son las normas de mayor importancia y que rigen justamente el funcionamiento de este tipo de organizaciones. El Estatuto del Colegio de Licenciados en Turismo, aprobado mediante Decreto Supremo número 012-90-ICTITUR, del 1 de mayo de 1990, indica en su artículo 8, se consideran miembros del Colegio de Licenciados en Turismo a los profesionales comprendidos en el artículo 2 de la Ley 24.915, es decir, a aquellos que se hayan inscritos en el Colegio de Licenciados en Turismo aprobados por la ley. El artículo 16 dice, la inscripción es única y se realiza a través de los consejos regionales, será sentada en el registro oficial de títulos del colegio. El artículo 29 manifiesta, el Consejo Nacional es el organismo superior del Colegio de Licenciados en Turismo, tiene su sede en la capital de la República y ejerce jurisdicción en todo el territorio nacional. El artículo 43 indica, los consejos regionales son órganos, por favor, los consejos regionales son órganos, en ningún momento el mencionado estatuto indica que los consejos regionales son entidades que tienen personería jurídica, no, el estatuto dice, los consejos regionales, como es el caso de Ancash, ICA, Arequipa, La Libertad, Cusco, dice, los consejos regionales son órganos del colegio que se constituyen en cada región, con el propósito de promover el desarrollo y logro de fines y objetivos, ojo, del colegio de licenciados en turismo en dicho ámbito. El artículo 44 manifiesta, los consejos regionales tendrán la misma estructura orgánica, establecida en el Consejo Nacional, gozando de autonomía y adecuándose a su propia realidad y a lo estipulado por sus reglamentos. El artículo 45 dice, para la creación de un consejo regional, se requiere que en el ámbito territorial, ejerzan la profesión no menos de cinco licenciados en turismo. En caso de que el número de miembros sea menor, provisionalmente pertenecerá a la región más próxima, según lo autorice, ojo, el Consejo Nacional. En este sentido, tenemos ya un registro oficial de títulos del Colegio de Licenciados en Turismo, el mismo que ha sido legalizado el 6 de enero de 2011, bajo el número 2617, por el notario de Lima, Wilson Canelo Ramírez, lo que indica que aquel licenciado en turismo que no se encuentre inscrito en el registro oficial de títulos del Colegio de Licenciados en Turismo, aplicando el artículo 2, no podrá ejercer la profesión de licenciado en turismo. Pasamos automáticamente al análisis con la que abordamos, gracias, indico nuevamente, al asesoramiento de juristas de reconocida trayectoria que apoyan al equipo de Sena Libre. De las normas indicadas, como puede apreciarse, el primer punto es, la ley número 24915 dispuso la creación del Colegio de Licenciados en Turismo, atribuyéndosele sólo a éste la personería jurídica, como un ente de alcance nacional, más no así, a otros similares de alcance regional o menor a ella. El segundo punto, la ley de creación ni siquiera ha hecho referencia a los consejos regionales. Señores de la SUNAR, de aquí, de la ciudad de Huaraz, tener muy en cuenta esta situación. El punto número 3, los colegios regionales han sido determinados por el estatuto del Colegio de Licenciados en Turismo, aprobado mediante decreto supremo número 012-90-ICTITUR, del primero de mayo de 1990, como parte de su estructura interna. Esto es, como órganos directivos conformantes, conformantes de la estructura organizativa del Colegio de Licenciados en Turismo. por ende, no se han creado como personas jurídicas ni dotado menos de personalidad jurídica. El punto 4, por tanto, el Colegio de Licenciados en Turismo es sólo uno, con competencia nacional para representar a la profesión de turismo, el cual corre inscrito en la partida electrónica número 11-07-9152 del Registro de Personas Jurídicas de Lima a 100-A-0004 de fecha 21 de diciembre del 2011. Para efectos de su organización, el Consejo Nacional del Colegio de Licenciados en Turismo cuenta con un órgano directivo de alcance nacional, llamado así Consejo Nacional. ¿Quién es el decano? El licenciado en Turismo Mario Javier El Escano Galarza, vicedecano licenciado en Turismo Wagner Cross Víquiros Rodas, director secretario la PhD licenciada en Turismo Bertaluz Mamány Salcedo, el director de Ciencias y Cultura licenciada en Turismo Miriam Isabel Prado Velázquez, director de Economía licenciada en Turismo Margot Hermelinda Calixto Vara director de Asistencia Social licenciada en Turismo María Elena Alcántara Núñez director de Prensa y Relaciones Públicas licenciada en Turismo Sheila Azuli y Enid Cuadros Rojas primer vocal licenciada en Turismo Lucía Inés Carpio Rivera y segundo vocal el licenciado en Turismo Zenón Alejandro González Sotomayor punto 5 a la fecha ningún licenciado en Turismo ningún licenciado en Turismo miembro de los consejos regionales de Ancash San Martín Madre de Dios Arequipa Ica La Libertad y Cusco además de Lima se hayan inscritos en el registro oficial de títulos del colegio de licenciados en Turismo menos aún estos se hayan autorizados representados por el consejo nacional esta aclaración me la hicieron el día de ayer justamente los integrantes del consejo nacional representados por la PhD en Turismo licenciada Berta Luz Mamani Salcedo punto 6 la resolución número 2252 2011 SUNAR guión TR guión L da pase a la inscripción en la SUNAR Lima del primer consejo nacional y su primera junta directiva electa el consejo nacional del colegio de licenciados en Turismo dirigirá sin otro órgano directivo que lo acompañe por esta única vez dice la norma y por dos años su mandato tiempo suficiente para que los demás licenciados en Turismo del país se inscriban en el libro único registro oficial de títulos del colegio de licenciados en Turismo esta inscripción estimados oyentes ya venció en mayo del año 2013 el licenciado en Turismo que no haya cumplido con esta normativa automáticamente se encuentra inhabilitado en sus funciones para ejercer la profesión de licenciado en Turismo punto 7 resolución número 096 2011 SUNAR slash SN en el numeral 5.2 dice nombramiento de los órganos de gobierno la inscripción del nombramiento de los integrantes de los órganos de gobierno del colegio profesional podrá registrarse a través de su proclamación por el órgano electoral el órgano electoral de ámbito nacional podrá acreditar la proclamación tanto del órgano bajo su competencia como de los órganos de menor ámbito el consejo nacional del colegio de licenciados en turismo electo en el año 2011 no ha acreditado a la fecha la proclamación de ninguna elección de los órganos de menor ámbito del colegio de licenciados en turismo como son los colegios los consejos regionales del colegio de licenciados en turismo de esta manera los consejos regionales de ancash san martín madre de dios arequipa ica la libertad cusco y lima no han sido proclamados de acuerdo a ley el punto 8 el aparente desconocimiento de la ley de la respectiva sunar ha provocado la existencia de consejos regionales sin tener en cuenta que el consejo nacional del colegio de licenciados en turismo aún no existía punto 9 el estatuto del colegio de licenciados en turismo aprobado por decreto supremo número 01290 ictitur el primero de mayo de 1990 en su artículo 61 señala la elección de los miembros del consejo nacional y consejos regionales será cada dos años en un solo acto y de acuerdo al estatuto y reglamentos el artículo 68 dice el consejo nacional se constituye en jurado electoral a nivel nacional como autoridad suprema fiscalizará el proceso electoral y elegirá un comité electoral el consejo nacional del colegio de licenciados en turismo en ningún momento proclamó ganador de ninguna elección a las juntas directivas de los consejos regionales antes mencionados 10 la resolución 096 2011 sesionar ssn en el ítem 5.3 del libro de actas u hojas sueltas indica en el caso de proclamación por el órgano electoral de mayor ámbito de órganos de menor nivel se verificará que el acta respectiva obre asentada en el libro u hojas sueltas de actas certificadas del congreso o asamblea nacional u órgano análogo supremo que corresponda al ámbito de competencia del órgano electoral que acuerda la proclamación no existe en el consejo nacional del colegio de licenciados en turismo el correspondiente libro de actas punto 11 resolución número 086 2009 sunar slash sn en su artículo 15 esta mencionada resolución indica cuando para la inscripción de un acto sea necesaria la aprobación previa por otro ente se requerirá presentar a la previa autorización permiso o licencia la cual se presentará inserta en la escritura pública y en los casos que la ley no requiera tal inserción mediante la respectiva copia certificada los consejos regionales del colegio de licenciados en turismo para poder inscribirse en la sunar debieron de tener una autorización u aval de parte del consejo nacional del colegio de licenciados en turismo su inscripción indica que la sunar los funcionarios de la sunar no han revisado las normas correspondientes a este ente deontológico el artículo 26 inicio del periodo de funciones de los órganos el registrador verificará que el inicio del periodo de funciones de los órganos no sea anterior a la fecha del acto de constitución a la fecha de vigencia del estatuto ni a la fecha en que se realizan las elecciones el artículo 28 dice inscripción del nombre no procederá la inscripción del nombre completo o abreviado de una persona jurídica cuando a induzca el error o confusión sobre el tipo de persona jurídica en el caso del colegio de licenciados en turismo no se abrevió sino que se aumentó y si bien es cierto que lo que se inscribió en forma equivocada fue un órgano directivo del colegio de licenciados en turismo y no una persona jurídica como lo dice el artículo mencionado más se debió aplicar esta observación aludimos este artículo en vista de que el consejo directivo regional Lima no entendió que la denominación correcta de dicho órgano directivo es consejo regional y no consejo directivo regional con lo cual probablemente sorprendieron a la SUNAR Lima según el estatuto aprobado por decreto supremo número 01290 ICTITUR el cual dice en su artículo 21 son órganos directivos del colegio C los consejos regionales y no los consejos directivos regionales 12 resolución 0862009 SUNAR slash SN en su artículo 4 dice actos no inscribibles no son inscribibles en este registro e los órganos de personas jurídicas no previstos en el estatuto o en la norma que regule la persona jurídica así como sus integrantes el órgano legal que se denomina consejo directivo regional Lima no pertenece a los órganos directivos del colegio de licenciados en turismo asimismo los consejos regionales y el consejo directivo regional Lima cuentan con un logotipo o emblema ajeno al existente en el consejo nacional del consejo de colegios de licenciados en turismo el cual se desconoce 13 por lo que al no estar inscritos en el libro único registro oficial de títulos del colegio de licenciados en turismo decíamos y esto es grave no pueden ejercer la profesión de licenciados en turismo como indica el artículo 2 de la ley de creación del colegio de licenciados en turismo ley número 24 915 de fecha 28 de octubre de 1988 en este sentido veríamos que hace unos días a la semana pasada estuvieron con nosotros los señores guías oficiales de turismo quienes también tienen y todos los ciudadanos podríamos y tenemos la obligación moral de comunicar al presidente regional a las universidades y a todos los segmentos a todos los estamentos del estado e indicarle justamente la la los actos dolosos en que incurrirían de contar con profesionales justamente que no están permitidos de ejercer su profesión es triste y lamentable señores que profesionales egresados de universidades tanto públicas y privadas no se hayan abocado en consecuencia al estudio de las normas y de haber existido oscuridad en el entendimiento debieron pues de haber acudido a profesionales expertos en la materia el año 2007 recuerdo mientras me encontraba en el proyecto de la puesta en valor de la cueva de Guitarrero en Xupluy los directivos del consejo regional Ancash dirigieron una carta al alcalde de Xupluy señor Guillermo Ibarra en la que indicaban que mi persona no se hallaba inscrita en el consejo regional Ancash y por ende no podía ejercer la profesión esto obviamente fue realizado con saña y con tal desconocimiento del marco legal en lo personal no guardo resentimiento y más bien me solidarizo con mis colegas licenciados en turismo que por desconocimiento o no de sus directivos a la fecha tengan que sufrir las consecuencias de no poder ejercer su profesión solicitamos pues al ministerio público su intervención de oficio en este caso y senda libre nace justamente para asesorar a todo aquel ciudadano de diversas materias para lo cual venimos trabajando con profesionales de primer nivel el siguiente domingo tendremos aquí en el espacio a la PhD doctora Berta Mamani Salcedo quien el día de hoy se encuentra como miembro de la comisión de admisión de una universidad importante allá en Huacho para dilucidar con mayor ahínco esta problemática y ella ha manifestado las denuncias penales y demás que ejercerá en contra de todos los directivos de los consejos regionales a nivel nacional nos vamos con el siguiente espacio muchas gracias